Hola, desde el Humanismo, reflexionemos, esta última oleada en contra de la vida y la familia. Veamos, por un lado tenemos dos resoluciones de supremas cortes, la de Estados Unidos y la de México, en las cuales se le da un palazo a una institución fundamental a nivel mundial, histórico, cultural, que es el matrimonio. Se desnaturaliza el matrimonio y en el caso mexicano nos dejan en la más pura indefensión. La primera sala, extralimitándose de sus propias facultades y saltándose de sus propios procedimientos con una muy clara ideologización y activismo LGTB, también se pone a decir que el matrimonio no debe tener como finalidad la procreación, ni tampoco tiene que ser de hombre o mujer. Ah, muy bien, ¿y entonces qué es? Porque si le quitamos eso, entonces ¿por qué decir que nada más dos personas? ¿Por qué no tres, cuatro, cinco? Bueno, de manera similar en Estados Unidos, la Suprema Corte, nada más que ahí no fue una sala, sino que fue el Pleno, también dicen que carta abierta a cualquier matrimonio del mismo sexo, igual condición. Pero no solo tenemos eso, sino que también tenemos que en el caso de México, justo se están viendo dos casos, uno el de Campeche, otro el de Tlaxcala. Y por un lado tenemos en el del Campeche que la Suprema Corte ahora quiere decir que los niños no tienen derecho a papá y mamá. Porque en esta ideologización, en este activismo generista, lo que ponen por encima de los derechos del menor, que se supone debería haber un interés superior por el menor, pues no existe. En la Suprema Corte, lo superior, el derecho superior a tutelar, es el de las personas del mismo sexo y entonces van a resolver muy seguramente que ellos son los que tienen derechos por encima de los niños. Entonces los homosexuales van a poder adoptar y los niños se van a quedar sin su derecho a papá y mamá. Y por otro lado, hay que tener mucho ojo porque exactamente después de este, de Campeche, viene el tema de Tlaxcala para lo que es la ubicación, pues ya no otra vez, eso del interés superior del menor, del niño, es pura palabrería en el Poder Judicial mexicano. Lo que tenemos es que esta Suprema Corte pone por encima los derechos estos creados, nuevos, en donde el derecho no es a vivir, sino que el derecho es a matar. Y veamos qué es lo que pasa. Tocámonos exigentes y metámosle. Porque lo que está pasando en Chile justo estos días, es el aborto que, como derecho, con esta presidenta Bachelet, que es un activismo furibundo para estos temas, lo que está haciendo es impulsar esta nueva visión del aborto, ya no como derecho a vivir, sino como derecho a matar, y ha logrado pasar la primera etapa. Entonces, seguramente también en estos días se terminará aprobando o rechazando el derecho a la vida o el derecho a matar en Chile. Pongamos mucha atención, comencemos en casa y exijamos, hagámosle saber a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México que debe de imperar la razón, debe de imperar el derecho de los niños, que se supone es el interés superior y el derecho a tutelar. Para ello incluyo, un producto de Banco Artes.